hola amigos aquí estamos en un oído para el canal en este vídeo ahora les vengo a mostrar que hemos hecho con los animalitos como ven ahí esta el asilón miren con las dos pollas hatch echarle las pollas porque pensamos que podría ser una buena cruce meterle un poco más de asil a estos animalitos para que salgan asilados pero con el poder del hatch, vamos a ver si salen también se puede hacer una echada de estos animales y una echada del lipper con las gallinas también eso es lo que hemos querido hacer pero sacamos a las gallinas porque pensamos que podría ser una buena cruza y también porque el lipper todavía no termina de emplumar, trae pluma tierna todavía hasta el lipper son miren está bonito aquí están los chaparritos los kikirikis el negrito los tengo ahí juntos amigos porque pues esto ya se van a ir y se me hizo muy poquito espacio una cabla de 50 centímetros y no les pasa nada están conviviendo bien ellos ya se van a ir con la colorada y el krill también se va a ir y vamos a tener más espacio ahí están estos animalitos este animal también pero este animal va a ser más que nada para jugarse este animal nos gustó para jugarlo este le hace falta una descrestada mirenlo le hace falta una descrestadita ya porque todavía está muy pollo la verdad no tiene más de 6 meses porque miren los espolones no tiene más de 6 meses pero ya su cresta le molesta miren por eso agacha la cabeza porque no alcanza a ver muy bien con el otro ojo lo tiene bien tapado por la cresta se va a descrestar y se va a jugar este aquí está la gira voy a hacer un poco la gira estos animalitos y aquí ustedes van a ver como les doy yo comida a mis animales ya ven que mucha gente que luego manda preguntas ya he hecho varios videos de eso amigos pero miren aquí está la comida hasta ahorita es otra vez desarrollo y grano más o menos un 75 de grano y 25 de desarrollo miren vamos a darles comida a los animalitos primero vamos a darle a la gira a la cilia a las pollas a estos les tengo que dar mucha comida porque comen mucho más que nada las pollas acostumbran a comer mucho todos los voy a echar ahí miren y se lo van a acabar son muy rápidas para comer ellas y a la cilito pues también come obviamente come bien ahora los los kikirikis vamos a echarle su comida y a sacarle su bandeja del agua para echarle agua nueva miren como ven ensucian las vasijas yo los cambio alrededor de dos o tres veces por día el agua ahorita es en la mañana pues es la primera cambiada al mediodía al mediodía otra y luego ya más tarde como a las cuatro otra o a las tres aquí está ese animalito ahora sí vamos a ponerle la comida donde está miren ya les dimos su comida y ya van a empezar a comer después está su agua se la sacamos y a tirarla y a lavar las vasijas amigos para que nuestros animales estén bien de salud porque un agua cochina les afecta tienen que tener siempre agua limpia y fresca y de igual manera también le damos comida al liper esta porción más o menos al gallo solo yo doy más o menos una porción de esta por animalito o incluso menos pongan de tres cuartos para una gallina les voy a enseñar cuánto es más o menos miren este plumito tres cuartos de esto vamos a ponerlo en el macito más o menos así lo que voy por animal miren ahí están los animales comiendo amarillo como les digo ya le estorbo un poco la cresta también la gira y está comiendo que ese animal está bien comiendo como nada miren el asilito nuevo a mí me gusta mucho este animal la verdad está pollón todavía no va a tener seis meses pero se nota que va a ser un gallón de grande dejen que se amache ponganla medio año del que viene y ya va a ser un buen animalón un año o más pero miren aquí están estos animalitos estas gallinas ya casi cumplen el año tienen diez meses más o menos van a cumplir ahora el seis de diciembre diez meses como les digo se comen todo esto en un ratito un ratitito miren pero solo porque vengo para acá yo se se quitan pero miren comen y comen y comen ahí está el animal miren digamos que opinan de él como les digo está muy pollo miren los espolones están muy chiquititos los espolones ahí está el gallito vamos a tomar el video de acá para que se vea mejor ahí está miren el color del animal sus características un coloradito miren ahí está con los chichitos con asil pensamos que podríamos estar en una buena cruz como les dije aquí está el lipper y vamos a seguir moviendo animales moviendo jaulas limpiando todo porque ya otra vez vamos a limpiar sacar todo cochinero meter tierra nueva meter paja nueva porque la tierra la cambiamos hay gente que no la cambia que nos manda mueve nosotros la cambiamos como cada temporada cambiamos tierra echamos varias cubetas ahí de arena cambiar todo paja nueva todo de todo sigo subiendo videos a ver si se logran algunos pollos si salen algunos pollos también de estos chaparritos no olviden darle like suscribirse y nos vemos en el próximo video amigos adiós